Herramientas básicas para favorecer los aprendizajes en el aula invertida. ¿Qué son las herramientas? Las herramientas son recursos educativos digitales, que son materiales didácticos compuestos por medios digitales y cuya finalidad es facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el aula con un formato digital. En los elementos vamos a encontrar el instructor, el participante, el tiempo y el espacio y el material. El instructor es la persona que permite guiar a los estudiantes mediante anuncios, correos electrónicos, videoconferencias, chats, contesta preguntas, solventa inquietudes por medio de foros, chats. El docente va a evaluar trabajos individuales colaborativos dando un tiempo de respuesta. El participante es el estudiante comprometido, quien puede planificar su tiempo y espacio. También puede aportar con conocimiento a través de una investigación o emisión de criterios dados con aportes propios. En el tiempo y el espacio es de vital importancia la educación asincromática, donde los participantes son los que determinan su espacio y el tiempo y siempre y cuando cumplan con la duración del ciclo escolar o curso. El contenido siempre estará disponible en el aula virtual. En el material que vamos a utilizar nos apoyamos de las tecnologías de información y comunicación, los TIC, utilizando contenidos digitales o de multimedia que están disponibles en el aula virtual. Es importante que estos contenidos sean creados en herramientas que motiven la atención de los estudiantes. La importancia de las herramientas digitales es que se aprende en cualquier lugar, en el espacio. Aquí la motivación va a ser bastante del alumno, ya que aquí no hay tiempo ni espacio, sino que el alumno es su propio educador, se podría decir. Aquí se desarrollan las competencias, no es igual a las aulas virtuales, ya que aquí nosotros determinamos el tiempo que nosotros vamos a realizar por cada actividad. En los recursos que vamos, un ejemplo de herramientas digitales es el YouTube, el cual aquí se consigue una infinidad de videos explicando distintos temas, ya sea matemáticas, geometría, etc. También podemos mencionar el Google, que es una herramienta en la cual encontramos infinidad de libros, artículos e información en general. Nos ayuda en nuestro aprendizaje y crecimiento. Las tablas estadísticas. Aquí vamos a ver que todos los encuestados han llenado formularios. La información se reúne, se compara y se analiza. Incluso se utilizan variedad de gráficos para mostrar los resultados en el informe. Así que en vez de escribir la cantidad de personas que votaron por cada pregunta o interrogantes, los datos se presentan en un diagrama que es más fácil de comprender. Gracias. 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 Gracias.